Hey, ¿qué pasa, gente? Aquí en Iowa y estamos en Fallout 4, en nuestra veinteava, veintiunava parte. Así, bueno, lo último que conseguimos fue montar este pedacho de máquina con dos o tres turbinas. Pechada de motores, así que hemos hecho aquí una cosa muy rara. Pero bueno, chicos... Se tomaron un montón. Así que bueno... Tengo que fijar todas esas moléculas tuyas. Espero no dejarme ninguna. Solo hay, ya sabes, 60 billones. De acuerdo, vamos a darle caña a esto. A ver qué nos trae. Toma esta olocita. Es para contactar con el Patriota. No te preocupes, eso... forma parte del plan. Tom, haz lo que puedas por ganarte su confianza. Miente, diles lo que quieren oír Invéntate una tapadera y haz que se la traguen Vamos, creo que lo tengo Fijando la señal del instituto Consigue toda la información que puedas De los sins, de los planes del instituto Encuentra sus puntos débiles Si podemos incapacitar o destruir el instituto Habrá que aprovechar Conecta la holocinta a cualquier terminal Y el patriota entrará en contacto Tiene que hacerlo Encuentra el modo de salvarlos Solo tú puedes Oh, mierda, se ha olvidado una cosa Me hubiera gustado reparar Ah, que fallo A nivel molécula No es nivel ácido Vale, hemos llegado Dos niveles Vamos a ponernos niveles Una cosa que quería era esto Que es mejor, joder Nada, se me va No, nos falta nivel Ya no ve El último Que es cerrajero Que nunca lo pongáis Porque no vale la pena Vamos a ver No Las armas No vamos a poner Entonces no va El de las armas Por lo que le ponía Un cartucho A lo mejor Ah, ciencia Muy bien Aquí tenemos inteligencia 5 Por el siguiente nivel Os lo digo ya Tienes que pillaros ciencia Bueno, la verdad Lo que pasa es que no puede venir conmigo Nick Que pena Seriz Bueno Vamos a ir con arma guardada Vamos a investir un poquillo Vamos a intentar Compre objetos Materiales Todo lo que podamos Bien ¿Vale la barbaridad? Voy nueve Si Voy Voy Vend Vamos a ir Reunión en la Sala de Adeluntimiento, Sistemas Avanzados. Reunión en la Sala de Adeluntimiento, Sistemas Avanzados. Es bueno, pero lo he declarado, vete a instalar cinta en cualquier terminal del instituto. Bueno, vamos a ver, ahora tenemos que ir a Sala de Adeluntimiento. ¿Eh? ¿Eh? ¿Hola? ¿Qué? Me preguntaba si serías capaz de llegar aquí. Tienes bastante ingenio. Me llaman padre. El instituto está bajo mi Nutella. Sé Nutella. Estás aquí. Me gustaría hablar contigo, cara a cara. Por favor, entra en el ascensor. Debes haber oído cada cosa. Lo que debes pensar de nosotros. Me gustaría demostrarte que quizá tengas una impresión equivocada. Esta es la realidad del instituto. Este lugar. Esta gente. El trabajo que hacemos. Llevamos. Llevamos más de cien años dedicados a la supervivencia de la humanidad. Décadas de investigación. Incontables pruebas y experimentos. Una visión compartida de cómo la ciencia puede moldear el futuro. Nunca ha sido fácil. Y nuestros actos han sido mal interpretados por la gente de la superficie. Algún día, quizá podamos mostrarles lo que hemos logrado. Pero por ahora, debemos permanecer bajo tierra. Hay demasiado en juego para arriesgarlo todo. Como ya has visto, arriba las cosas son... inestables. Me gustaría hablar contigo de lo que podemos hacer. Por todos. Pero eso puede esperar. Estás aquí por un motivo específico, muy personal. Estás aquí por tu hijo. Imposible de abrir. No puedo estar. Es imposible. Se abre solo con la llave. Atascado. Sí, el tábano. No tengo la llave. ¿Qué pasa? No sé, me sabía distinto. ¿Dónde están todos? ¿Son? ¿Dónde están todos? Padre, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando? ¿Son? ¿Estás bien? No estás herido, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Padre? ¡Padre! Todo irá bien, Son. Ya estoy aquí. No te conozco. Vete. Padre. Padre, ayúdame. Aquí hay alguien. ¡Ayúdame! ¿Quién es Padre? ¿Dónde está? Padre. Padre. Ayúdame. Me quiere raptar. Padre. Padre, ayúdame. ¿Qué? ¿Qué? Son. Código de anulación CIRRO S923. Pero decepcionante. Las respuestas del niño no eran lo que esperaba en absoluto. Has de entender que es un prototipo. Solo ahora estamos empezando a explorar los efectos de los estímulos emocionales extremos. Por favor, trata de mantener la mente abierta. Entiendo que te alteres y que tu viaje hasta aquí ha estado carga otra vez. Soy padre. Te doy la bienvenida al instituto. Padre. ¿Padre? ¿Así te llaman? ¿Es tu título? Padre es mi título no oficial. Es simplemente lo que he llegado a ser para la gente del instituto. Igual que... igual que tu para tu hijo, Parashon. ¿Dónde está mi hijo? Voy a ser muy breve. ¿Dónde está mi hijo? Está aquí. En el instituto. Más cerca de lo que crees. Pero... necesito que te des cuenta de que esta... situación es mucho más complicada de lo que podrías imaginar. Has viajado mucho. Has sufrido mucho por encontrar a tu hijo. Bien. Tu tenacidad y dedicación han sido recompensadas. Me alegro de conocerte por fin. Después de todo este tiempo. ¿Cómo? Soy yo. Yo soy... Yo soy... Tu hijo. ¿Cómo? Puede ser posible. Sé que es mucho para asimilar. En el refugio. No tenías noción del paso del tiempo. Te liberaron de tu cápsula. Y fuiste en busca del hijo que habías perdido. Pero luego descubriste que tu hijo ya no era un bebé. Sino un niño de diez años. Creías que habían pasado diez años. Tanto cuesta aceptar que no eran diez. Sino sesenta años. Joder. Esa es la realidad. Y aquí estoy. Criado por el instituto y ahora su líder. ¿Pero por qué? Pero... Llevarse un hijo. ¿Por qué a ti? Y ahora esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué yo, en ese momento, en el dos mil doscientos veintisiete, el instituto había hecho grandes progresos en la producción de sins? Pero no era suficiente. La curiosidad científica y la meta de la perfección los empujaban a seguir. Lo que querían era la máquina perfecta. De modo que siguieron el mejor ejemplo. El del ser humano. Andante, parlante, totalmente articulado, capaz de cualquier cosa. ¿Sins humanos? ¿Sins humanos? ¿Sins humanoides? Una gran distinción. El instituto se propuso crear tejidos orgánicos sintéticos. El punto de partida más lógico era, por supuesto, el ADN humano. Había material de sobra, claro. Pero estaba todo alterado. En este... yermo. La radiación afectaba a todo el mundo. Pese a sus intentos por protegerse del mundo de la superficie, los miembros del instituto habían quedado expuestos. Era necesaria otra fuente. Y entonces, el instituto me encontró a mí. Tras descubrir registros del refugio ciento once. Un niño, congelado en el tiempo. Protegido de las mutaciones inducidas. Por la radiación que había penetrado en las células humanas de toda la Commonwealth. Yo era justo lo que necesitaban. Por lo que fue mi ADN. El que formó la base de los tejidos orgánicos utilizados para crear a todos los sins humanoides que ves hoy día. Soy su padre. Mediante la ciencia formamos una familia. Los sins son yo. Y tú. No vea. Dios. Es que estoy flipando muchísimo. Aquí todo el tiempo. Tanto tiempo. No te creo eres tú. Aquí todo el tiempo. ¿Y tú? ¿Has estado aquí abajo todo el tiempo? Sí. Así es. Sé que tendrás preguntas. Por favor. Todo lo que pueda hacer por ayudarte a comprender. Kelo. Kelo. Trabajó para ti. Kelo. Serví al instituto mucho antes de que yo llegara. Hasta que me hice director. No supe todo lo que había hecho. La clase de hombre que era. ¿Sabías que ese hombre era un psicópata? ¿Y aún así lo utilizaste? No espero que... Aún tú. Trabajó. Siempre da un intento. A ver. ¿Sabías que ese hombre era un psicópata? ¿Y aún así lo utilizaste? No espero que... Aún tú, puto. Venga. ¿Sabías que ese hombre era un psicópata? No espero que... Bueno. No, a ver. Si no, corte. ¿Sabías que ese hombre era un psicópata? No espero que entiendas o que estés de acuerdo con la decisión. Bueno, por favor. El instituto se aprovechó de la naturaleza agresiva de Kelo. Lo reconozco abiertamente. La tecnología del instituto alargó su vida y su utilidad. Mucho más allá de la esperanza de vida normal. Nunca falló al instituto. Pero su crueldad resultaba más obvia con cada objetivo que cumplía. No te mentiré. No es coincidencia que te cruzaras en su camino. Parecía una forma apropiada de permitirte... ...de permitirnos cierto grado de venganza. ¿Qué más puedo decir para tranquilizarte? Nada. Tu madre. Es un que mejor dicho. Tu madre... ...no tuvo la oportunidad de verte crecer. Sí. Lo que le pasó fue... He repasado los registros del incidente, claro. Parece que su muerte fue un desafortunado caso de daños colaterales. ¿Daños colaterales? ¿Daños colaterales? Tú me estás vacilando. ¿Daños colaterales? ¿Eso significa para ti? ¿Qué quieres que diga? El mundo es un lugar peligroso. Aunque creo que tal vez siempre lo hayas ido. Pues fuera coña. Quiero conseguir esa conversación porque me parece... ...muy hijo de puta que digas que tu madre... ...de la que te ha recatado cuando eras un bebé... ...ya mataron fuera un daño colateral. Así que... ¡Ah, lo veo bien! ...ha pasado tan poco tiempo. No tengo ningún recuerdo directo. Y he tenido toda la vida para asimilar la pérdida. ¿Siempre ha sido tan fácil? Claro que no. Pero he hecho cuanto he podido por pasar página. Durante muchos años nunca cuestioné quiénes eran mis padres. Acepté la situación y seguí adelante. Con la edad llegan los remordimientos y las dudas de... Y sí, pero lo que importa ahora es que tú y yo podemos empezar de nuevo. ¿Qué más puedo decir para tranquilizarte? ¿El instituto? ¿Tú estás al mando del instituto? Soy el director en funciones, ¿sí? Me pasé décadas trabajando para llegar hasta aquí. Es una responsabilidad que me tomo muy en serio. El instituto es importante. Es realmente la mayor esperanza de la humanidad para el futuro. Piense en lo que piensen de nosotros en la superficie. ¿Director? ¿Por qué tú? Yo era el más cualificado para el puesto. Obviamente, me he pasado la vida entre estas paredes, dedicándome a la ciencia como cualquier otro miembro del instituto. Mis esfuerzos han dado sus frutos. La Commonwealth no tiene nada que temer de nosotros. No importa lo que hayas visto u oído. Sé que puedo convencerte de ello. Solo, dame tiempo. Sé que tenemos más cosas que hablar, pero el instituto está a punto de lograr unos avances muy importantes. Se agradecería tu presencia en este proceso. Aquí he formado parte de algo increíble. He ayudado a crear una vida para mí y para la gente del instituto. Y ahora, después de todos estos años, tienes la oportunidad de ayudar con eso. ¿Acaso no te intriga? ¿No es eso lo que quieres? Quedarme aquí. ¿Quieres que me quede aquí? ¿En el instituto? Sí, eso es lo que propongo. ¿Tanto cuesta imaginarlo? El instituto puede ofrecer una vida mejor que nada de la superficie. Has estado en la Commonwealth. ¿Has visto cómo es? Te aseguro que te irá mucho mejor con nosotros. No. Desacuerdo. ¿Tu instituto ha hecho cosas horribles? Sí, bueno. El mundo ya no es como antes. ¿Y la gente a la que has ayudado para llegar hasta aquí? ¿Qué atrocidades ha cometido? La hermandad del acero. Creen que son los únicos aptos para controlar la tecnología. Y destruyen a todo aquel que se oponga a ellos. ¿Y tú te pondrías a su lado? Nadie tiene una pretensión legítima de nobleza en este mundo. Eso es cosa del pasado. Pero no somos los monstruos que dicen que somos. Lo sois. Yo le pido que le des al instituto. A mí, una oportunidad. Una oportunidad de demostrarte lo que te he contado. Actuamos pensando en el bien de la humanidad. ¿Aprovecharás la ocasión? No. Lo siento. No puedo hacerlo. Lamento oír eso. Tenía la esperanza de que pudiéramos colaborar. Pero cada cual ha de tomar sus propias decisiones. Si decides marcharte, no puedo obligarte a que te quedes. Entiende, no obstante, que tampoco puedo permitirte permanecer en el instituto. Puedes regresar con seguridad al repetidor. Desde donde se te enviará de vuelta a la superficie. Pero a partir de entonces, deberemos considerarte hostil. Lo siento. Debo pensar primero en la seguridad del instituto. Y en el mundo cruel que ha surgido. Quien no está con nosotros, está contra nosotros. El ascensor te llevará de vuelta al repetidor. Son, ¿podemos hablar de esto? ¿Has reconsiderado tu decisión? No me interesa. Lo siento. No me interesa. Es una lástima. Esperaba muchísimo más de ti. Y yo esperaba que mi hijo fuese. Yo esperaba que... Sean... Se abre solo con la llave. A aquel chico es que... Ah, me dejó un problema. Que rojo. Se un... A aquel... Hijo que nos quitaron. Fue ese... No sé, aquel niño. Esto sí, este es el albinorio, ¿eh? Voy a ver qué más hay por aquí. Dice que se ha volado los cintas. Que me sale. Dice que se ha volado los cintas. A ver... A ver... A ver si encontramos que nos devuelvan todos los intentos. No tengo uno antes. Joder. Pero eso le está petado de... Comandos, ¿eh? Eso es el típico que juega al INE. Vamos a probar otra combinación. 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 Vamos a probar. Vamos a probar otra combinación. 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 Entonces, es que no sé de ti. Hola. Me alegro de ver. No tengo la llave. Esté en cualquier otra parte. ¿Qué? ¿Qué dice? Le quiero pedirle al director. Bueno, tomate un guardador rápido y vamos a matarlo. Lo siento, hijo. No sé si está empezado a movilizar pechea de gente. Nada, entonces, si hay que aceptar el sustrato. Pues nada. Ustedes sabéis que a mi no me hacen ni puta gracia. Pero bueno. Hostia. Ni puedo otra vez no he encontrado la ocasión del terminal. Eso es lo que hemos metido el código. A ver. La espera continúa. Ayer solo... Ayer solo pude... Pude confirmar avistamientos fuera del refugio 111. Un tiempo después en Demon City. No sé muy bien. ¿Qué significa eso? ¿Que ganemos a reunirnos? ¿No ha sido todo para nada? No. Para nada no. Paso que pase. Habré aprendido cosas pariosas sobre mí. Sobre mi pasado. No puedo dejar que las emociones se interpongan. Debo observar y registrar. Me han dicho que Kellogg está desconectado. Es curioso. Pero a veces pienso en el Dr. Walker. Si. En el Dr. Walker. Tenía tantas esperanzas depositadas en Kellogg. Tantas febles implantes. Y lo que podían llegar a significar. Aún lamento haber eliminado ese proyecto. Pero. Si es donde nos habría llevado Walker. Un conducto de sus metas. Y había demasiado que. Demasiados que empezaba a. Prestar oídos. Movidos. Al final creo que mis actos estén justificados. El objetivo del Instituto. Es preservar a la humanidad. No una extraña. Amorgaña de biología y tecnología. Pero si. Pero acabamos de coger el código de director. Como si era. Me he metido un pibia más. Respeta. Pero no. Al final vamos a tener que aceptar. Y yo no quiero. Ahora vamos a aceptar el código. Espera. Oiga. Nos honra darte la bienvenida aquí. Pero. No. Tienes comunicación. ¿No? Deberías enorgullecer. Al contemplar la obra de Pando. Toda la construcción. Nada. Pues vamos a aceptar. Venga. Son. ¿Podemos hablar de esto? ¿Has reconsiderado tu decisión? Sí. Cambiado. Bueno. Me alegro de oírlo. Muy bien. El Instituto es ahora tu hogar. Tanto como lo es mío. Por favor. Tómate tu tiempo para conocerlo. Conoce a la gente con la que trabajarás. Querrás poder. presentarte a los jefes de sección. La doctora Film. En instalaciones. El doctor Ayo. En el SRB. Ah. El doctor Holdren. En biociencias. Y por último. La doctora Lee. De sistemas avanzados. Se ha notificado tu llegada a todo el mundo. Naturalmente. Conócelos y ya hablaremos luego de lo próximo. ¿Pero qué más? Primero. El señor se va a dejar entrar donde quiera. Si. ¿Llamas a esto suelo limpio? ¿Tus receptores visuales están averiados? ¿No ves la mugre y el polvo? Si. Si. El señor se va a dejar entrar. Es raro porque han seguido... ha sido... A... El padre ha realizado cosas extraordinarias, yo no estaría de no ser por él. Bueno yo lo digo, aquí todos son Synths, por si no, si el único humano es Shell. Más abajo. Agua. ¿Qué eres? Soy Liam Binet, mi padre dirige desarrollo de Synths, y todo el mundo sabe quién eres tú. Un amigo, Don Metzabuzas, resolvió tu encriptación. Pues menudo hardware debía de tener para lograr eso. Caramba, tu mensaje era una única palabra. Amigo, ¿qué querías decir con eso? El ferrocarril se dedica también a ayudar a los Synths. Eso nos convierte en amigos. ¿Qué? ¿El ferrocarril? ¿He oído bien? Seguí enviando Synths a la superficie con la esperanza de que los ayudaran. Esperaba que el ferrocarril diera con algunos, pero nunca lo supe con certeza. Los salvaste. Has salvado a muchos Synths. Hay mucho que hacer. Pero... espera. Ahora que estás tú, tengo una idea. Rescatar a muchos Synths a la vez. Pero necesitaré ayuda. ¿Dónde trabaja ahora? Vale. Vamos al atrio oeste. Probablemente ahora sea mejor hablar de otra cosa. Bueno. Sabes que mi padre cree que la superficie es un auténtico infierno. Pero no puede ser. ¿Qué diablos? A mí, tú me pareces muy normal. Sin ánimo de ofender. Bueno. Espero que os haya gustado. Si así, podéis dejar un like. Si algún día haces de la superfície. Si os vete a alguien que le pueda gustar, pasárselo. Si os vete a alguien que le pueda ayudar. Entonces lo podéis pasar. Si ahora ves que ves uno de mis videos, suscríbete. Esos videos cada dos o tres días. Depende mucho de lo que te van a hacer antes o si tengo problemillas. Si. Bueno. Un saludo. Muchas gracias por ver este video. Y hasta el próximo. Adiós. Adiós.